Tras la realización de la Asamblea General de la Unión de Productores Independientes y Actividades, varias UPIAP y las diferentes elecciones, nuevamente acordaron que Jaime Rojas Mena continuó al frente de la organización como secretario general. Este vecino de Calle Mora en el distrito de Río Nuevo tuvo su primer nombramiento en este puesto en el 2021, tras la renuncia al entonces secretario general Luis Román Chacón. Luego lo nombraron nuevamente en el 2022 y ahora en este 2023. A Rojas lo acompañan en la junta directiva como secretario de Junto Pablo Céspedes Jiménez, vecino de División, como secretario de Actas y Correspondencia Luis Ángel Garro Godínez, vecino de la Sierra de Platanares, en el cargo de secretario de Finanzas Gerardo Mesen Quirós, vecino de Uvita de Osa, y como secretario de Organización y Formación Ana Luisa Corrales Castro, vecina de la Suiza de Daniel Flores. En el caso de los secretarios vocales se encuentran Rosa Sandijara, vecina de Loyón, y Carolina Belén Castro Picado, vecina de Calle Mora. Mientras que como suplentes, Olga Fonseca Salazar, vecino de San Miguel de Pejivalle, y Marino Angulo Arias, vecino de Buenavista de Rivas, y en el puesto de fiscal Omar Valverde Martínez, vecino de Rivas.